osito de peluche, lámpara, dormitorio, cama, está en su dormitorio, cama, osito de peluche, yo necesito una cama, lámpara, yo necesito una lámpara, osito de peluche, dormitorio, está en su dormitorio, cama, yo necesito una lámpara, está en su dormitorio, yo necesito una cama, está en su dormitorio, yo necesito una cama, la cama, a mi die先o de la cama, el bañita, y si no hay alguien que tiene que destruir apelido, Gracias.